Los productos que contienen jarabe de maíz de alta fructosa, tales como galletas, refrescos, jugos, jaleas, mermeladas, salsa de jitomate o yogur, son dañinos para la salud, ya que pueden causar sobrepeso y obesidad, según alertó la Procuraduría General del Consumidor. La dependencia alertó a la población porque el jarabe de maíz caro contiene altas cantidades de fructuosa, así que resulta peligroso que un bebé lo consuma en grandes cantidades. Además, puede provocar que la hormona grelina, que regula el metabolismo energético, haga que el bebé no se sienta lleno y tenga la necesidad de comer más dulce, lo que puede desencadenar en obesidad o incluso en diabetes mellitus tipo 2. Visita Tribuna Noticias, el portal que ha informado a los poblanos por más de 12 años.